¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el gol? Ahí, en el pase del señor que me mira de reojo Me ve... ¿De dónde arrancó? Esto sintetiza lo que hicimos Una labor de conjunto Mala pero de conjunto Esto es un cuento, por ejemplo Porque lo escribiste miles de veces Desde esperándolo a Tito Al secreto de sus ojos o a la última novela Lo escribiste millones de veces El que entra, el que se cambia, un costado de la cancha El amateur que sueña con hacer el gol Bueno, somos eso nosotros Lo cristalizaste Es que ese es el fútbol, me parece a mí Mucho más que el que nos gusta mirar Digo, o me pregunto Si no nos gustara tanto jugarlo Si lo seguimos jugando porque lo jugábamos O si lo jugamos alguna vez Creo que ese es el fútbol que alimenta al otro Los vemos a los profesionales Haciendo lo que intuimos Que si la suerte nos hubiera ayudado Haríamos nosotros Eso me parece que es el fuego Que hace que vos te pare Y aún a ver partidos Que son espantosos Más allá del amor por la camiseta de uno Y todo lo demás Bueno, pero supera el gol tuyo En el que hay registro Cualquier fútbol amateur Quiere tener registro de un gol De una joya de arte Supera el Oscar con el secreto de tus ojos Como futbolero de ley Llega un amigo a tu casa ¿Quién es lo primero que le mostré? El gol Aparte, el gol fuimos 6 haciéndolo La película fuimos 400 Entonces esto es casi un 20% ¿Y qué es el caje más alto? 6 que sumados damos 3 Es cierto, fue casi un 33% es mío Vos pensá que dentro de un tiempo Te vamos a googlear Y algo de esto va a salir No sé si a la altura de lo de Campanella Pero va a ser ahí Yo creo que no Pero me parece ¿No? No, porque aparte Fue un gol Bánquenselo porque esta es la parte aburrida Del tonto que metió el gol Y lo quería contar ¿Viste cuando extrañamente Te sale lo que querés hacer? Digo, cuando voy a buscar el rebote Y me lanzo No, no, no No es que la quise pegar en el travesaño La vi gol de entrada Pega en el travesaño Pica y digo La quiero poner ahí abajo Y por primera vez en mi vida pasó ¿No la pueden imitar toda la semana? Lo extraordinario de esto Es que nosotros hacemos literatura Y nos imaginamos siempre situaciones Nos imaginamos goles Lo que hizo Sacheri fue hacerlo Esto que uno se imagina Como el gol de Maradona a los ingleses Digamos, salvando la distancia Ese es el gol de Maradona a los ingleses De cabotaje Queda De vereda más que de cabotaje Para nosotros queda Porque nos sentimos parte del gol Aunque no hayamos echado dentro de la caja ¿Cuánto se escribió, no? Del clásico O del que debuta en un partido El que tiene el sueño de toda la vida ¿Cuánto se escribió, no? Es uno de los temas más brillados La idea de jugar al fútbol La idea de la vocación futbolera Es de los argentinos Los varones argentinos Generacionalmente Todos hemos querido jugar al fútbol Es una Ni siquiera es una vocación Es más que eso Es una posibilidad de vida, ¿no? Y en ese sentido, sí Uno dice Bueno, a mí me gustaba hacer A todos nos gustaba hacer A mí me parece que en un punto También lo lindo es el sueño De verdad Eso voy O sea, a mí me encanta Que sea una fantasía Bueno, pero vos jugaste, Adrián Pero a mí A mí me gusta tenerlo Como una fantasía Que nunca realicé Y que nunca me planteé tampoco Y digo, me gustaría Acabecear un centro En un mundial Y hacer el gol Para que la Argentina Saca el peor Sí, obvio Más bien Pero no te hubiese gustado Que la fantasía No sé Pero es más fácil Te gusta tenerlo En el terreno de la fantasía Pensá en las mujeres No, no No, pero después de todo Ha sido más fácil Las cosas que nos han tocado hacer Yo siempre cuando digo Que era más fácil Ser profe de literatura Que jugar en primera Es cierto Profe de literatura Yo terminé estudiando Yo vine para estudiar A la facultad Y fui a probar A San Lorenzo Reboté Fui a Independiente Reboté Y en Lanús quedé ahí Pero creo que Yo tenía que estudiar Entonces me puse a estudiar Estudiando Bueno, es que era más fácil Era mucho más fácil Era mucho más fácil Estudiar Rendir la materia Y recibirme de profe Qué curioso, ¿no? Porque todo el mundo Pensaría lo contrario O no Pero es verdad O no ¿Quién jugaba en ese Lanús? Jugaba Cabrero En verdad la rompía ¿No es cierto? Y tenía tres años menos que yo Digamos, de cada cuántas personas Que quieren ser profesores de literatura Llegan Y cuántos que quieren ser futbolistas Llegan El porcentaje es mucho mayor El de los profesores de literatura Totalmente O periodista deportivo O cualquier profesión La mezcla Cuando En la fusión que se da Entre literatura y fútbol Obviamente Esto nos reúne también ¿Ustedes realmente coinciden Que se juega como se vive? No Buena pregunta No Yo creo que no Yo creo que es un mito poético Muy lindo Que sirve para pensar Y sirve para las tertulias De los asados Pero no es exactamente así Pero no hay conductas Que se repiten Sí, pero me parece Que no se puede tomar como regla Hay tipos que son En los cumpleaños No abren la boca Son tímidos No te agarran un semuchito de miga Se van a la nueve y media Y en la cancha Son el rey del mambo Y viceversa Claro No sé Pero como enunciado poético Me gusta Hay idea de cómo jugar Y de cómo vivir Que son compatibles Salvo en el caso nuestro Hoy que si viviéramos Cómo jugamos Realmente Viviría de corazón Incluidos los entrenadores Todos vivirían más Pero después me parece Que hay una búsqueda De cómo jugar En nuestro caso No saldada Y una búsqueda De cómo vivir Bueno, tampoco saldada Pero digamos que intentamos Más hacer la búsqueda Hay una cosa que Hay un emparentamiento Yo creo Me parece que La pregunta más vale Estaba enfocada En otra dirección Digamos Uno no vive haciendo trampas Y hay quien juega Haciendo trampas Y ahí es donde Me parece que Muchos juegan como vivan Eso es más acotado Claro No la cuestión de personalidad Sino ética Como en serio Uno piensa que el triunfo Es importante Pero que no es lo único Y que hay uno enfrente Que puede ganar Pero vos crees que Digamos que Una persona Por decirlo literalmente Y básicamente Tramposa en la cancha Es tramposa en la vida Yo creo que en general Si Yo creo que no En ese caso Digamos Yo creo que hay ciertos valores Ciertos tipos De los que juegan al fútbol Conmigo Yo no voy a considerar amigos Afuera del Rectángulo de juego Si fingen que les pega Si Si nunca cobran un FAU Para los contrarios Porque nosotros Vamos sin árbitro Si vos me haces eso Dentro de una cancha Quiero afuera En esas cosas digo Usted lo remite más A una cuestión Más moral O más ética Claro Como decía Camus Todo lo que aprendí De moral en la vida Claro Yo pensaba en los modos Del futbolista Y los modos de la vida En algo más amplio Ahí es más Estamos hablando Del fútbol profesional O del fútbol de potencia General General Cualquiera Digamos El que es morfón En la cancha No necesariamente Es un egoísta En la vida O si No puede compensarlo Yo tengo tantas dudas Sobre todo esto Que estamos diciendo ¿Por qué? Porque Porque me parece Que uno muestra Su personalidad Jugando la muestra Seguro No sé si todo el día En todo Pero jugando la muestra Seguro No digo que merezca La pena de muerte Pero seguramente El egoísta en la cancha Y el egoísta afuera Y el que te saca una ventaja Te la saca Te la saca en el trabajo Pero una cosa Es el gol con la mano De Maradona a los ingleses Y otra cosa Es el bidón Digamos Una cosa es Lo premeditado Lo que vos estás preparando Para hacer trampa Y otra cosa Es lo que instintivamente Te puede salir en la cancha Entonces por un lateral Como dice Eduardo No te podés pelear No Es un amigo tuyo Pero lo que dice el Nene Tiene razón Yo creo que En el fútbol profesional Disculpa Turco No hay tiempo para pensar Te sale en el momento No tenés tiempo De pensar Cómo hacer una trampa Cómo hacer trampa Vos estás jugando Y vas moviéndote Según las circunstancias de juego ¿Es el deporte La disciplina No sé Más apasionante para escribir O pasa que somos tan futboleros Que de repente Tenemos esa lectura Esa visión Yo creo Nos hemos dado permiso Nos hemos dado permiso A escribir de fútbol Y como somos un pueblo Muy futbolero Como si hubiéramos nacido en Canadá Tal vez estaríamos Como que sobrevivimos Me lo pregunto Yo no tengo una respuesta Sí Probablemente tengan una Tienen todo un universo Para Vio y Cazares Que escribía Como el gol de Eduardo Hacía toda la frase Como el gol de Eduardo Vamos a seguir levantando El gol de Eduardo Sí, sí, sí Porque hace rato Que el volvió Que el volvió a contar Por favor Ahora vamos a hablar Por los tiempos de televisión Ellos saben Pero quedate tranquilo Yo te lo aseguro Porque fueron buenos años Dale, dale El Vio y Cazares Escribía sobre todo de tenis Porque su universo era el tenis Jugaba el tenis bárbaro Y su mundo de sensaciones De seducciones De pasiones Tenía que ver con eso Más allá de que Tiene referencia al fútbol Porque lo conocía Uno escribe de los mundos Que le son propios Que conocen Muy difícil escribir De aquello que no Conocés Por eso nosotros No vamos a escribir De lo que pasó en este partido Demasiado Bueno, ni la vimos Pero de todos modos El fútbol tiene una fascinación Única Que es que se juega Con los pies, chicos Exactamente Las estresas del hombre Están hechas para Para las manos Digamos, uno cuando El ingenio me mete un pase De 40 metros Y se la puso como con la mano Yo amo el básquet Amo la NBA Pero nunca escuché Que un hincha de básquet Diga Mirá Ginóbil Y la puso como con el pie Y esto tiene Claro El fútbol es un deporte Contra la natura Exactamente Cuando hemos hablado de eso Claro, hemos hablado Por eso está boludo El Jambor ¿Cierto? No sé si es boludo 25 goles 30 goles 40 goles Y dice a este bloque La Federación Argentina El Jambor Perdón Perdón, perdón Volvé de esto Volvé de esto A mí me invitan Pongamos un pueblo A ver una charla Si vos amigos Estudades Juan Una de las cosas Una de las cosas Más hermosas Que tiene el fútbol Que es difícil hacer goles Elemental Y que existe el empate Y que además existe el empate Bueno ¿Qué es lo que es? Bueno, Martín Caparroso Exactamente El 99% de las acciones De un partido Son, si querés, fracasos Exactamente Claro Pensamos meternos Y él dice que en la vida También esto es muy usual Porque las alegrías Son escasas Como en el fútbol Pero por eso También explica un poco El amor por el fútbol Pero por eso Se parece a la vida cotidiana De hecho, ¿por qué no prende El fútbol en Estados Unidos? ¿Por qué no prende El fútbol en Estados Unidos? Pero será que nace En el video de Sacheri Ahora va a saber Pero si es de este gol Que lo inventaron Supongo, ¿no? Por ejemplo ¿Eh? Toca bien la pelota No, perdón Sí, me distraje por ir a Que venía el cuento Volverlo a contar Ahora, perdón Pero sí Recién Ariel nombró A Miguel Casares Se fue para atrás Y yo pensé Vos sos contemporáneo De Negro Fontana Rosa ¿Está bien? Fue el Negro El primero que se animó A escribir en serio De fútbol O profesoriano O quién fue, digamos Porque está claro Que en algún momento Estaba mal visto Esto es un tema Que ya se sabe, digamos Estaba como mal visto Y después, obviamente Menospreciado Empezaron las pasiones populares A expresarse Pero quién fue el primero Que dio el puntapié inicial Juan no lo va a decir Porque es muy humilde No, no, no Hablando en serio Hay una antología Hay una antología De Santoro De Santoro Literatura de la pelota Exacto Literatura de la pelota Que es una antología De principios de los 70 Que él era poeta Militante El grupo Barrilete Todo lo que sabemos Y que mucha gente no sabe En el cual recoge testimonios De literatura futbolera Que vienen de principios del siglo Claro Este Horacio Quiroga Escribió Sí, Horacio Quiroga Escribió algún Algún cuento de fútbol Etcétera Y las antologías Que ha habido después Hasta la última La del negro Para Alfaguara Cuento de fútbol argentino Recogen testimonios A lo largo de todo El siglo XX Lo que pasa es que Por derecho Por izquierda El fútbol siempre estuvo Políticamente hablando Siempre estuvo descalificado Por izquierda Porque era El opio de los pueblos El opio de los pueblos Era el papel de la religión En el siglo XX Las masas En lugar de ir atrás De la bandera De la reivindicación social Iban a traer Las camisetas Y por derecho Porque era cosa de negro Cosa de negro Irracional El espacio de la pasión Sí, el boxeo Era más bien Totalmente De los intelectuales Yo creo que lo que es Relativamente nuevo Es sentirse autorizado De muchos intelectuales O muchos Sentimos autorizados Escribir de fútbol Tendrá 15, 20 años O el tercero Es cuestión de permiso Claro, totalmente Es cuestión de permiso social Pero ¿Quién rompió con eso? ¿Quiénes fueron los que rompieron? Yo creo que hay un póker De oro de la literatura Focolera de la Argentina Que lo integran El negro de Fontana Rosa Que ya no está con nosotros Osvaldo Soriano Juan Sasturán Y Rodolfo Braceli Y después hay un quinto jinete Que sería como el Messi Del siglo XXI Que es Eduardo Les cuento el gol Este era un fenómeno De expansión editorial En el siglo XXI ¿Cuántos llevamos? ¿13 años? Se publicaron en la Argentina El doble de libros de fútbol Que en todo el siglo XX Bueno Y lo hice un coleccionista ¿Pero por qué hubo eso? Me parece porque Hubo una legitimización Una legitimidad de intelectuales O de muchos periodistas Que tenían alguna vocación literaria Para escribir Y hubo una apertura De las editoriales También tuvo mucho que ver El chopo no está abriendo la boca El advenimiento de Ediciones Alarco Que es la primera editorial deportiva De la Argentina Que lleva 75 títulos Yo cuando escribí Cuando escribí El diario íntimo De Chico Rubio Lo presenté En varias editoriales De las más renombradas A mí me contestó Una editora muy conspicua Porque mis cuentos futboleros Atanían a Berizzo A La Plata Tus cuentos son muy regionales Busca un editorial de La Plata Me dijo la mina Como si el fútbol No fuera universal Claro Y el corto Y dijo hace 200 años Pinta de tu aldea Y serás universal Me parece que hay también Una apertura editorial Que se multiplica En la Argentina Y en otros países del mundo ¿Cómo fue la idea, Julio? Era que teníamos texto Que nadie quería publicar Claro Básicamente Pero arriesgarse A un emprendimiento No es un riesgo Porque nosotros No es nuestro No es nuestro Método de vida Digamos Nosotros somos periodistas Trabajamos de eso Marquitos César Con Marcos González César Que es el otro fundador Del Arco Teníamos una revista Que me acuerdo Publicábamos cuentos De Eduardo En la revista Bueno, texto de Juan ¿Sablando de Mística? No, revista Larco La revista Larco Claro Un año duró De 2001 a 2002 Mundial de Corea y Japón Que me acuerdo Que Bielsa Nos llamaba Para pedir la revista Que nos llamaba a la casa Y bueno Teníamos texto Que queríamos publicar Muchos amigos Muchos amigos Bueno, Walter Gravia Juan mismo Que hay que rescatar También la generosidad De ellos Que nos dan Los cuentos Para publicar Es decir Si a Juan A Planeta Le puede cobrar Cualquier cosa Y nosotros Nos dio los textos gratis No sé si Pero lo que tuviste Era la necesidad De encontrar un canal Porque tenías La limitación De los medios mismos No, no de los medios De las editoriales Que estaba como Desprestigiada La literatura futbolera Mirada de reojo Por la academia Fundamentalmente Esto es una cosa histórica Que se ha hablado Varias veces Y bueno Empezamos Y casi siempre fue Medio jodido A mi lo que me parece Es que Roberto Santoro El que hizo la primera Antología Era hincha de raza ¿Y qué pasó Cuando aparecieron Mira, tenemos Juan Bo Walter Ariel Cuatro autores Y Luciano También Cinco Tenemos cinco Cuando aparecieron Chiquititos En el medio De las torres No, no La verdad que No se puede hablar De un boom De la literatura deportiva Porque al menos En términos de venta Nosotros ¿Qué nos favorece? Que somos periodistas Y tenemos amigos En todos los medios Entonces tenemos Una difusión Que es desproporcionada En función de las tiradas Que hacemos Nosotros hacemos mil libros Porque más plata no tenemos Es un espacio que está ahí Es un espacio que está ahí El fenómeno es este Mira, no hay No hay en otros países Ninguna escuela De periodismo deportivo Sobre todo basada en el fútbol No hay en otro país Un programa como este No hay una editorial Dedicada al fútbol Este es un fenómeno Muy De un país muy futbolero Pero además El auge de la literatura Para mí tiene que ver Con la Super comercialización Del fútbol La super profesionalización Hace que Se respete La esencia del fútbol Y esto Lo hace la literatura Ahí aparece el fútbol puro En la literatura ¿Ustedes no creen que falta La gran novela Sobre Maradona? Yo digo esto ¿Por qué? Porque hace unos años Me llegó un libro Unos amigos me lo trajeron De Brasil Un novelista brasileño Rui Castro Escribió para mí Uno de los cinco mejores libros De fútbol que se hayan escrito Que es Garrincha una estrella solitaria Es una biografía novelada Que en realidad Son dos biografías La de él y la de Elsa Suárez Que fue su gran amor Una gran cantante De Bosanova Y yo leía esa novela Y me daba como un poco de envidia Digo ¿Cómo puede ser que en la Argentina No hayamos escrito todavía? Independientemente Que la biografía de Diego Es provisoria Porque Está entre nosotros Lo que pasa es que Se adeuda la gran novela De Maradona Lo que pasa es que Maradona hace literatura A mí me parece que Que el personaje Supera Todo Garrincha también Hacía literatura Pero menos que Maradona Maradona además Deja Escribe Deja frases Deja Fue escribiendo la propia historia Adentro y afuera Y de recreación permanente De cosas nuevas Yo pienso como el nene A mí me costaría Me ha pasado hablar con jugadores En entrevistas Juegos profesionales Que te dicen que el tiempo De profesional No lo disfrutaron Como que lo lúdico Y lo que uno vive Esto Digo El fútbol El asado El hablar con los amigos Se pierde ¿Te pasó a vos? O sea De sufrir Tu época de profesional No Yo la disfruté Porque quizás mi forma de ser También tenía mucho que ver con esto Con reunirme con amigos Con que no termine nada más Como que no lo perdiste En lo profesional ¿Por qué? Pero era curioso que te decían el loco Claro Ah sí Porque era un raro digamos En realidad sí Vos imaginate que yo tenía 15 años Y En la época que tenía 15 años Y iba con un libro De Cortázar a entrenar Con él O escuchaba Vistó ¿Vos sabés que te atreves? Claro Me decían Pero vos estás loco No pero Lo voy a nombrar Compañero y amigo hoy Gustavito Lombardi Con otras inquietudes Su época de profesional En River Me decía Yo sufría las concentraciones Y yo llevaba Algún libro para leer No vamos a nombrar El entrenador Que le decía a Lombardi Dejá de leer Y ponete a jugar O sea ¿Y? ¿Sero le decías eso o Ramón? No No, no No era No era Ramón No hace falta Que te vayas mucho Ah, está bien Solo claro Y él me dice Yo sufría Sufría porque me estigmatizaban No me permitían La diferencia turco Que a mí me pasaba Cuando tenía 12, 13 años ¿Por qué? Porque yo A los 10 años Estaba escuchando los Beatles Ponele Y en esa época Escuchar los Beatles A los 10 años Era una cosa que te decían ¿Viste? Y estabas con el pelo largo Y después Alguna otra cosa Que tenía como Yo no me vendaba No me hacía masaje No me ponía canillera Medias bajas Pelo largo Entonces Y a este está loco ¿Viste? Entonces La entrada en calor Era muy rápido Había cosas particulares ¿No te inspira Este momento de Independiente A escribir? No ficción Si con el tema De escribir en el gráfico La nota de junio La nota de julio Tuvieron necesariamente Que ver con el rojo A mí me gusta Situarme muy en el rojo Porque Siento que dejas a fuera Un montón de gente Sí Al rojo Sí Pero Esas dos notas Como que yo dije Bueno, escucha No estamos yendo al descenso Sí, pero vos Estás representando al hincha De cualquier equipo Hablando de su equipo Pero hay que ¿Se entiende? Sí, pero es un tema delicado ¿Viste? Porque de Una cosa de la literatura Y otra cosa de la cosa partidaria Quiero decir Me parece digamos Que fue una gran oportunidad Para hablar desde la mala Que creo que es de donde se puede hablar O sea, cuando estás en la buena Callate la boca Esa es mi idea En la previa hablamos de Pastoriza Y el cuento que escribiste ¿Ese amor por la camiseta Es lo mejor Lo más importante Que te dejó tu viejo? ¿Vos querés que me pongas a llorar? Mirá, es de lo más fuerte Es de lo más fuerte Seguro Yo creo que mi viejo muy chico ¿Qué hice con él? Jugué al fútbol Y vi al rojo Básicamente hice eso Por eso me Y digamos ¿Cuál es una de las cosas más lindas Que tengo con mi hijo? Que por suerte tiene 16 Y nos seguimos disfrutando Y en la cancha de ver el rojo Es la re independiente ¿Y tú unió este momento Independiente con tu hijo? En el sentimiento En esto de la mala No hacía falta ¿No? Tú unió O sea Somos Tenemos un edipo ahí ¿Viste? No, no, pero es que Lo que dijiste vos En la buena vamos todos En la buena vamos Mirá Por primera vez No nos perdimos Un solo partido local Porque antes Viste como No, mirá Tenemos tal cosa No, vamos Lo miramos por tele Este Había que estar Todos los partidos Como la mala sigue Seguimos yendo Eduardo, no hablamos nada De Metegol Que es algo histórico En el cine nacional Digamos, ¿no? Una película de animación Sí Pensada también Para el gran público En el mundo Si se quiere Con esto de Metegol En popular Claro Sigue volando Y nada Debe haber sido Muy difícil Llegar A la conclusión De qué escribir Cómo Cuando Dónde Aquí Digamos Muy difícil No tuvieron que elegir Mucho Mirá Por suerte Por suerte En la primera versión Del guión En la que yo no participé Estaba Campanella Armaron Una historia Con dos o tres personajes Muy lindos Sí El Capi El Beto El Loco Esa línea De delanteros Estaba lindísima Pero Campanella Dice Mirá El guión No tiene nada de fútbol Porque a él no le gusta el fútbol A los otros que están en el proyecto No le gusta el fútbol A vos que te gusta el fútbol No querés participar ¿Sabés qué? Dice yo Estoy inspirado en el negro Lo que fue difícil A lo mejor Fue como Meterle a la historia Viste Como capitas de Esto para los chicos Esto para los no tan chicos Esto lo vamos a tener Los adultos Eso es lo complicado Sobre todo si estás acostumbrado A escribir para adultos Me parece que es el caso De todos los que estamos Acá Digamos El tema de los chicos Tiene una especificidad Cierta simplicidad Que tiene que tener Pero al mismo tiempo Si es algo muy simple Los adultos se aburren Viste Eso fue Me parece lo más complicado El guiño El guiño De Dispruntan De Schegen Y otros De los tableros ¿Eso de quién es? Eso de Campanella Axel Kuchewaski Hay un momento Que están pasando Una serie de sponsors Supuestos Muy divertido Un guiño para adultos Ese es muy para adultos El intendente Que se va en helicóptero Ese es Claro Claro Eso es muy nuestro También en algún punto Aunque yo te digo Cuando la estrenen En República Checa Capaz que el helicóptero Significa algo También Es una cosa Es una cosa que uno No piensa No es muy de acá No 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 Pero enseguida Cuando vos te hiciste Campanella Te diste cuenta A partir de esa carencia Que le faltaba Algo de fútbol O sea vos Que le faltaba Era cierto Era cierto Porque que es lo que tiene El cuento del negro Con ese win que habla En esas cinco paginitas Que es el cuento El que monóloga Es un ladrillo Digo Tiene la cabeza Estuvo ahí Metido dentro de un metegol Jugando de siete Toda la vida No sabe otra cosa Y los jugadores Arrancan así En la película O sea Que es lo primero Que hacen Cuando se encuentran Con el rival Gastarlo O sea La primera escena Que hacen entre ellos No el goleador soy yo El goleador soy vos Después van aprendiendo A ser un poco más complejo Pero lo hacen Como futboleros Que es medio El ladrillito Que todo lo que estamos acá En el fondo tenemos Más allá que tenemos Tratando de disimularlo Pero Creo que es lo que tenemos en común Y estás contento Con el final Sin adelantarlo Para que no lo haya visto Aunque empezara Que ya lo vio todo el mundo Sí Para mí ese era el final Sí Lo hablábamos O sea No es que uno pretenda Dar un mensaje O a mí no me gusta Y creo que lo tomo Lo que uno cuenta Lo cuenta Porque lo cuenta Que estás buscando Yo quiero que te quede tal cosa Pero sí hay ciertos valores Que a uno le parecen importantes Y Y me parece que esto de Más Importa más el qué Que Importa el cómo El cómo El cómo Haga las cosas A las que te toquen Esa es la cuestión Bueno Nosotros Hoy perdimos Para demostrarles Muy bien Hay que estar El Nene Pano Fue el que Cuando nos acerco A la trama Y me dice No afloquen Afloquen porque lo van No te olvides No te olvides Que es un programa de televisión No Claro No te olvides No lo sabías perder Son los locales Afloquen porque se van a morir Dijo Había un par que no podían respirar más Y por el negro Por Osvaldo Por todos los que escribieron Hicieron Gracias Buena onda Ahora tengo una pregunta Quiero saber Es autorreferencial Si ustedes tienen Una pregunta que tengo yo Que cada fecha La recuerdo Por algún suceso de fútbol Yo sé que ustedes sí ¿A ustedes les pasa? Absolutamente Totalmente Entonces no estoy loco Dos años Dos mundiales Dos mundiales Dividen la vida ¿Cómo dirás? También la vida Con los campeonatos Con los sucesos deportivos Yo me casé El año siguiente De un alitalia Por ejemplo La única manera Es sacar la cuenta No Brindamos Pero le tenemos que Mostrar la ropa de Fiume Que es para todos Se la damos Al entrenador ¿Eh? Al señor Juan Sasturay Sí señor Muchas gracias Además Es un poco más De respeto Es para todos Es para todos Es para todos Es el caso Te cuenteo Él fue ayudante técnico El año del gol de Sacheri Está salvento Va a ser el año Del gol de Sacheri Y no volvimos A hablar del gol No hablamos más Lo tuyo es la comedia Me di cuenta El caso de Legat Custo Es el Woody Allen La comedia La comedia